Don Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Hemos estado aquí muy llenos de temas y muchos de ellos relacionados con el medio ambiente. Yo sé que estás ocupado con la política, ¿verdad? Está bien. No, pero fíjate que habló una chica irapuatense activista que les va a plantear a los candidatos a alcaldes una agenda medioambiental. Ah, vaya. Y va a hacer un meeting mañana en el centro de Irapuato y les va a decir esto es lo que tienen que hacer. No queremos tomarnos una foto con ustedes, no queremos que nos acuse para su campaña. No, muy bien. ¿Cómo ves? ¿Crece la conciencia un poco? Enhorabuena, qué bueno, ¿no? Se llama Paulina Uribe, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien, voy a buscarla, voy a buscar a Paulina. Qué bueno, me da gusto que una joven esté planteando esa situación porque pareciera que estamos dormidos en este país. Ellas ganaron un amparo para evitar que derribaran unos árboles Ricardo Ortiz en una obra que hizo en Irapuato, una juez desde un amparo. Muy bien. Yo la traigo ahí, el Ricardo Ortiz me la debe con el tiradero, pero bueno. Ricardo Ortiz se la debe a todo Irapuato, pero bueno, a ver, adelante. Ya no quiero gastarme muchos minutos porque sé que por ahí hay más gente. Exactamente, sí, sí. Gracias, Carlos. Exactamente. Nada más debo darte un informe. Tuvimos un foro técnico económico de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad de México, aquí en México, en la Ciudad de México, el día lunes, el lunes 4. Ayer fue Día Mundial del Medio Ambiente y, como tú bien lo sabes, no tenemos nada que festejar en México. Correcto. Que suene, que se oiga clarito, oílo bien, no tenemos nada que festejar en México el Día Mundial del Medio Ambiente. Y si hay alguien que pretende engañarnos diciendo que hay algo que festejar, pues que te hable y te diga qué es eso por lo que tendríamos que festejar. Yo digo que no, te voy a decir por qué, porque acaba de publicar el NEGI, esa instancia gubernamental que se dedica a estudiar los números de lo que pasa en este país, nos acaba de regalar el mes pasado, en abril, el reporte de la degradación de los recursos naturales, agotamiento se llama, agotamiento de los recursos naturales y degradación ambiental de nuestro país. Y resulta de que ya le bajamos, andábamos en el 7, ahorita nada más estamos en el 4.6% del Producto Interno Bruto. Que eso, hablando de millones, son 780 mil millones de pesos. Nada más, 780 mil millones de pesos nos cuesta la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales. Entonces, ¿qué es eso? Pues es nuestra credencial, ese es el certificado que tiene México en la deuda que tenemos, en el cuidado del medio ambiente, en la pérdida de suelos, la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, ¿verdad? En la salud se siguen muriendo 25 mil mexicanos prematuramente, niños y ancianos, por la contaminación atmosférica. De manera pues que este foro al que asistí, que me invitó el químico Luis Manuel Guerra, junto con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, Campos Ciudad de México, pues ahí tuvimos la oportunidad de discutir el tema de lo que debe ser el futuro de la gestión de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México. La Ciudad de México, como tú sabes, va a la cabeza, digo, va a la cabeza todavía en las cavernas, porque ahora en México está en las cavernas, en el manejo de la basura. Pero bueno, ya dio el primer paso, ya licitó dos proyectos, uno de termovalorización, que ya hemos hablado mucho aquí contigo, y otro de biodigestión, que está en camino ahorita, el día 15 de junio, ya faltan nada, la semana entrante, van a dar el fallo, en donde van a entregar un contrato, fíjate qué interesante, es un contrato de servicios, de prestaciones de servicios. El gobierno de la ciudad le va a entregar dos mil toneladas de residuos orgánicos, separados de la basura de México, a una empresa con experiencia aprobada, con prestigio, y ella lo va a convertir en biogás, va a sacarle el biogás en unos biodigestores enormes, porque dos mil toneladas es mucho, entonces van a ser unos biodigestores enormes, y ese biogás que se obtenga, se va a meter a una turbina de gas. Entonces, esa turbina va a generar energía leña. Luego, lo que queda en el fondo del biodigestor, es un digestato que se puede llevar a composteo, y ese composteo, pues nos puede servir como mejorador de suerte. De manera pues, que lo que tenemos que hacer, ya lo hemos dicho, ya para terminar mi breve comentario el día de hoy, es, tenemos que aprovechar energéticamente la fracción inorgánica no reciclable, una vez que ya retiremos todos los materiales reciclables, la podemos convertir en energía eléctrica, en una planta de estas de termovalorización, y la fracción inorgánica la podemos hacer composteo. ¿Ves viable eso en entidades como Guanajuato, o solo grandes aglomeraciones urbanas? La semana que entra, te prometo que le vamos a dar la receta a don Diego Sinue, porque yo creo que el que va a ganar es él. ¿Tú vas a votar por él? No, 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 yo no voto por ellos, yo no voto allá, yo voto acá. Pero digo, yo entiendo que va a ganar él, pero bueno, se los vamos a decir a todos los candidatos, para que no se ofendan los demás. Les vamos a decir la solución al problema de los residuos sólidos en Guanajuato, a partir de estas nuevas prácticas de aprovechamiento energético de los residuos y de composteo. Correcto. Ahora bien, también te voy a decir otra buena. Tenemos 40 hornos cementeros en el país que están listos a recibir combustible derivado de los residuos. Claro que ese combustible se tiene que preparar, debe tener determinada cantidad de humedad para que tenga el contenido calórico que necesitan las cementeras. Pero tenemos ya de entrada 40 sitios a donde podríamos llevar una parte de esa basura que serviría para sustituir el coque, ese coque del petróleo, que hoy están quemando las cementeras, que genera gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Y como tenemos que reducir emisiones, bueno, pues ahí está la solución también a través de las cementeras. Hasta aquí lo dejamos. La semana que entra platicamos de lo que podría pasar en Guanajuato. Les voy a dar la solución para todo el estado de Guanajuato, a ver si don Diego, si no hay, y todos los demás lo escuchan. Y sin cobrar. Para ver si se animan a resolverlo. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Adiós.